¡Buenos días! ¿Qué tal estamos? Y espero que estéis genial y maravillosamente. En el vídeo de hoy os traigo un lookbook de Nochevieja que os lo he estado prometiendo desde hace dos semanas. Y pues aquí lo tenéis, lo he hecho con todo el amor del mundo. Tendréis todas las prendas etiquetadas en la cajita de información. Son cuatro looks, dos de ellos son de Zara y otros dos son de Bershka. Los complementos, pues algunos son de temporada, otros no son de temporada. Aún y todo os pondré todo en la cajita de información. Si encuentro algo similar a lo que estoy utilizando también os lo dejaré en la cajita de información. Pero lo que es la ropa que he utilizado, toda es de temporada. Así que no tendréis por qué tener ningún problema en conseguirla. Creo que este va a ser el último vídeo de este año. Así que pues nada, espero que paséis una Nochevieja fabulosa, fantástica, que os lo paséis genial. Que me mandéis vuestros looks por Instagram, que me encanta veros y me encanta que me habléis y que me dejáis cosas bonitas. Bueno, me callo ya, os dejo con el vídeo, espero que os encante. Si es así, dadle a like, decirme cuál es vuestro look favorito y nos vemos en comentarios, ¿vale? Y en el vídeo que viene. ¡Mua! ¡Mua! Mua! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.